A quien me sirva, el Padre lo honrará. Qué bonito como Jesucristo nos enseñó en varios lugares del Evangelio que Él se identifica con los más pobres, que Él se identifica con la gente más débil, de hecho, tanto en las bienaventuranzas como en el juicio final, tuve hambre, me disteis de comer. Y por eso dice Jesús, a quien me sirva, el Padre lo honrará. Y no solamente a quien me sirva en el altar, o a quien me sirva dentro de la iglesia con acciones catequéticas de caridad, sino, sobre todo, a quien me sirva en los pobres, en los débiles. Pero fijaos qué bonito, la fiesta que celebramos hoy es la fiesta de San Lorenzo, un santo que, siendo diácono de la iglesia en Roma, tenía como gran atención el cuidado de los pobres. Y, de hecho, cuando en las actas de su martirio, cuando a San Lorenzo le dicen danos los tesoros de la iglesia, porque sabemos que tenéis muchos cálices, que tenéis muchos libros, que tenéis muchas cosas muy valiosas, al día siguiente, efectivamente, Él se presenta con un grupo muy importante, muy numeroso, de muchos pobres, mendigos, ciegos, lisiados, leprosos, y dijo, este es el tesoro de la iglesia, este es el gran tesoro de la iglesia, a quien la iglesia debe servir. Entonces servimos a Dios, pero precisamente porque Jesucristo, Dios y hombre, se ha vinculado con la debilidad y con la pobreza humana, nosotros, efectivamente, honramos a Dios en los pobres. De hecho, una vida espiritual que no da lugar, que no te invita, que no te empuja a servir a los que cerca de ti son más frágiles, son más cortos, tienen menos capacidades, se equivocan más, o están más enfermos. Entonces no estamos convirtiendo en vida el Evangelio. Claro, y esto creo que es importantísimo, porque cuando Jesús dice, a quien me sirva el Padre, el Padre no es real, es decir, ¿a quién sirves tú? ¿Tú estás al servicio de alguien? ¿O todo el mundo tiene que estar a tu servicio? ¿Todo el mundo tiene que estar a lo que tú digas? ¿En qué se concreta tu servicio? A los tuyos. Creo que esto es algo muy importante, porque en esos tuyos está el Señor. Y al Señor no le gusta que le honremos solamente en la liturgia, que honremos solamente en nuestra oración personal. Le gusta, por supuesto, eso le gusta, pero le gusta también que le honremos en donde él se encuentra, digamos, como más necesitado, que es en las pobrezas, en las fragilidades, en las debilidades de los demás. Qué fácil es amar y servir a una persona encantadora, ideal y maravillosa. Qué difícil es servir a una persona antipática, desagradable, desagradecida, o incluso con unos defectos que me afectan a mí. Y sin embargo, ese es el amor, efectivamente, y eso es bien difícil, es una gracia de Dios. Pero por lo menos que sepamos qué gracia tenemos que pedir. Por lo menos que sepamos que el Señor está ahí escondido, muy escondido, la verdad, pero que ahí no se espera, a quién sirvo, a quién conozco que tenga debilidades, fragilidades y que yo realmente, aunque me cueste y aunque me supere, tenga deseos siempre de entregarme y de servir.